Correcto es Arancha porque es de España, es de Esbastro, pero cualquiera de las dos me gusta. Que nos hables obviamente de esta medalla importante, sobre todo el apoyo que tuvieron que sostener ahora. Sí, pues estoy muy contenta y de haberlo podido tener, aunque sea de lejos, ganamos, lo fuimos a festejar, no estuvo aquí de cerca con nosotros, pero pues como veníamos trabajando, ya sabíamos las indicaciones y con Paola y yo hicimos una buena mancuerna y dijimos tenemos que darlo todo. Oye, Paola nos decía hace un momento que incluso antes del último salto se salieron a hablar con su trabajador porque sabían que Canadá estaba ahí, tenían que tirar un gran clavado para quedarse con el oro. ¿Cómo fue eso de atípico para ustedes? Fue algo diferente porque estamos esperando nuestro turno, pero yo creo que nos funcionó porque él nos conoce, él sabe cómo calmarnos, qué palabras necesitamos escuchar porque era un clavado importante, era el cierre y a muy pocos puntos del segundo lugar, entonces iba a definir mucho y sí nos dijo, tranquilas, rífense y pues es lo que hicimos, pero pues sí es muy importante que nuestro entrenador estuviera aquí con nosotros. Dos medallas arancha para ti, ¿cómo te sientes con tu actuación en Santiago? Quitando quizá el trampolín de un metro, pero obviamente dos medallas panamericanas y un oro de esos. Sí, pudieron haber sido tres, pero bueno, yo me había preparado para las de tres metros y se lograron muy buenos resultados, junto con Paola en el sincronizado y el individual, entonces yo creo que fue una buena actuación. Oye, Arancha, y preguntarte también, son siete oros ya para México en clavados, falta la prueba de plataforma individual varonil, pues ¿cómo los deja esta actuación histórica para México fuera del país? Sí, fue una muy buena actuación, mis compañeros también hicieron lo suyo y ahorita están compitiendo y yo creo que estoy segura de que también se puede lograr otra medalla de oro. ¿Cuál ha sido la clave para trabajar con Paola? Dice que tienen poco tiempo, ¿no? Sí, tenemos un año más entrenando juntas, entrenamos con el mismo entrenador, vivimos juntas, es tener todo junto porque nos complementamos, nos conocemos, aparte tenemos que ser una amistad para tener esa comunicación a la hora de tirar, entonces también nuestro entrenador nos dijo, van a estar juntas, tal vez se van a hartar, pero tienen que estar ahí. ¿Nos pueden presumir las medallas? Claro. Pues muy contentas, se siente muy bien esta prueba, compartirla con alguien y pues trabajamos para esto, estábamos buscando el oro y me da mucho gusto que se consiguió. ¿Pero llamas cómo festejabas incluso con tu entrenador allá afuera? ¿Saliste? Ah, sí, tristemente no pudo estar acreditado aquí en la alberca con nosotras, pero la verdad que se debe mucho de esto a él y estoy muy contenta de que pudo estar mínimo en las gradas dándonos direcciones y no nos sentimos solas gracias a eso y gracias a él. Bueno, son ya siete medallas de oro en los clavados hasta el momento y falta la prueba todavía de la plataforma de 10 metros varonil. ¿Cómo los deja esta actuación global de la selección militar de clavados en México? Sí, me da mucho gusto, me dijeron que se acerca mucho al resultado de Panamericanos 2011 en México. No sabía eso, pero pues súper contenta de haber sido parte de ese logro para México y estoy segura que les irá igual de bien a mis compañeros. Conforme avanzaba la competencia y Canadá seguía ahí, pues obviamente arriba, ¿cómo se iban sintiendo y cómo trabajaban el aspecto mental para no decaer y obviamente ganar esa medalla de oro con el último saldo? Pues súper concentradas, viendo las indicaciones de mi entrenador en el celular, nos mandaba mensajes, cálmense, nos salimos de aquí, de hecho antes del último clavado nos sacó a darnos más indicaciones y pues gracias a eso siento que se pudo dar como ese apoyo moral que él estuviera ahí y pues súper agradecida. ¿Personalmente cómo te sientes? ¿Personalmente cómo te llevas esta experiencia? Pues muy contenta, no tengo palabras, buscábamos esto y a seguir trabajando. ¿Recuerdas algo similar a una serie tan apertada como lo fue esto? No he tenido muchas competencias al lado de mi compañera Aranza, pero pues siempre concentradas, nunca confiándonos, todas trabajamos igual, siento que todas tenemos la misma oportunidad, entonces siempre hacer un buen trabajo, buscando hacer un buen trabajo. Muchas gracias, Paola, felicidades. Muchas gracias. Gracias.